Pues me da mucho gusto que podamos concluir esta doctrina del rapto. Esta es la última parte, la tercera parte de una doctrina importantísima porque se ha controvertido mucho, se ha especulado mucho y han surgido pues muchas personas que alegando que esta doctrina es nueva, que hace dos, tres siglos no se enseñaba y la razón por la cual esta doctrina ha comenzado a cobrar otra vez o a repuntar es simplemente porque está en la Biblia y porque ahora es el tiempo de Dios, porque es Dios el que nos destapa las verdades, es Dios el que nos revela los secretos, es Dios el que quita los sellos de las cosas escondidas en su palabra para el tiempo que él considera que nosotros debemos de aprenderlas y poner atención. Entonces el rapto es una doctrina que fue enseñada desde hace más o menos un siglo simplemente porque Dios consideró que ya estábamos en el tiempo porque ya estamos considerando que nos encontramos tal vez en los últimos tiempos en la última generación y que la iglesia necesita poder comprenderla, aprenderla. Ojalá que todos traigan su Biblia en este momento para que tomen nota de todo lo que estamos hablando y poder nosotros asimilar las verdades espirituales escondidas por el Espíritu Santo para nuestra edificación y también nuestra consolación. En primer lugar, la Biblia nos muestra por qué la iglesia no va a estar en la gran tribulación porque también se ha especulado, unos dicen que vamos a atravesar la tribulación, otros que estamos a la mitad de la tribulación, otros que ya comenzó la tribulación y otros que la iglesia también tiene que atravesar la tribulación. Bueno, en Romanos capítulo 5, versículo 9, el apóstol Pablo dice porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos, veamos el tiempo en que se encuentra gramaticalmente, seremos salvos, o sea, hacia el futuro, porque muchos dicen que esta ira es del infierno y que Dios nos va a salvar de la ira del infierno. Pero el infierno ya existía cuando Pablo escribió esto. Entonces aquí está hablando de un tiempo futuro y lo confirma en otra carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Esperar de los cielos a su hijo Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Otra vez Pablo está mencionando que viene una ira en el futuro y a qué ira se refiere a la ira de la gran tribulación, que en el Antiguo Testamento se conoce como el tiempo de angustia, Jeremías capítulo 30 de Jacob o de Israel, o también se conoce como el gran día de Jehová, Isaías capítulo 13. Todo el libro de sofonía se dedica a este tiempo de la ira terrible que viene sobre el mundo, donde nosotros como cristianos ya no vamos a estar. Vayamos ahora a la primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 y veamos algo muy peculiar, muy interesante que cuando nos concentramos en estos pasajes tenemos muchísima más luz para poder evidenciar que la iglesia no va a atravesar la gran tribulación. Veamos en primer lugar estos primeros tres versículos de 1 Corintios 5, del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, le está hablando a quienes, a los hermanos, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, dice el apóstol Pablo, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Notamos que en el versículo 1 se refiere a los hermanos. En el versículo 2 le está diciendo, pero ustedes saben, se está refiriendo a los hermanos, ustedes saben perfectamente que el día del Señor no vendrá más que como ladrón de la noche. Y en el versículo 3 cambia y dice, entonces vendrá sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Ya no somos nosotros. Está hablando ya del mundo. Vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer en cinta y no escaparán. Qué clara es la Biblia mostrándonos en todos los pasajes cuando realmente tenemos la exégesis adecuada y la interpretación correcta, poder realmente delinear y trazar bien la palabra de verdad. Ahora encontramos nosotros también que en el libro del Apocalipsis a partir del capítulo 6 hasta el último capítulo o casi el capítulo 19 y capítulo 20, la iglesia no aparece. Los santos que encontramos que se convierte en la tribulación son los mártires que van a morir precisamente por la persecución del anticristo y que se van a salvar por la predicación de los 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, que como la iglesia ya se fue, Dios va a tener que sellar a 144.000 judíos, étnicamente judíos, verdad, de madre judío que nacieron en Israel. Aquí no hay ninguna duda al respecto para que ellos se encarguen ahora en estos siete años donde Dios está tratando por última vez para poder redimir y purificar a Israel y que Israel pueda entrar al reino milenial. La iglesia ya no puede estar aquí porque además estos siete años corresponden a la última semana de la profecía de la semana 70 de Daniel, donde está designada Daniel 12 del 1 al 3 y Daniel 9 del 24 al 27 exclusivamente para el pueblo de Israel. Muy bien, vamos a contestar una pregunta muy interesante que nos han hecho a través del correo y mucha gente que le gusta preguntar y gracias a Dios a mí me encanta cuando yo tengo preguntas de los jóvenes principalmente o de la persona que sea, pero me gusta cuando la persona está interesada en poder hacer a un lado y quitar los enigmas y los obstáculos que podemos encontrar para la Biblia. La pregunta que queremos contestar ahora es cuando nosotros resucitemos, ¿cómo serán nuestros cuerpos? ¿Tendremos un cuerpo como el de Superman o tendremos un cuerpo como el de Rambo o tendremos un cuerpo como el de Los Ángeles? Entonces, ¿cómo será nuestro cuerpo cuando nosotros resucitemos? Muy bien, ¿sabieron ustedes que la Biblia nos los dice? Y lo vamos a ver a continuación. Muchos han dicho que, bueno, cuando resucitemos vamos a ser espíritus. Hay sectas que enseñan y cultos que enseñan eso, que simplemente Cristo también restó como un aire, como un espíritu y que vamos a ser espíritus, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Biblia nos da respuestas muy, pero muy claras. Veamos, por ejemplo, en Juan capítulo 19, veamos algunas características que la Biblia nos revela acerca de la forma en que nuestro cuerpo va a resucitar y nos vamos a sorprender el nuevo cuerpo que vamos a tener. Y esto nos va a ayudar a comprender también por qué Cristo, cuando resucitó, comió. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas 24? Bueno, ya me estoy adelantando, pero comió miel y un pescado con los discípulos en el camino de Maús. O sea que el cuerpo de Cristo tenía un sistema digestivo. Y todas estas cosas son interesantes porque la Biblia nos muestra que cuando resucitemos vamos a volver a regresar a este mundo. Vamos a estar viviendo en este planeta. El cielo no está ahí arriba, en el tercer cielo. Ahorita ahí está Cristo, Dios en su trono. Pero cuando resucitemos en el reino de Cristo milenial, vamos a bajar aquí al mundo. Y aquí en el mundo vamos a vivir en Jerusalén estará Cristo. David estará como corregente de Cristo en la ciudad de Jerusalén. Vamos a vivir bajo sucoz, bajo tiendas de campaña de palmas. Vamos a comer fruta. Bueno, me estoy adelantando, pero vamos a con esto nos podemos poner un. Podríamos decir un estamos pavimentando el camino, preparando el camino para entender por qué nuestros cuerpos tienen que ser cambiados. Nuestro cuerpo actualmente se encuentra bajo cuatro dimensiones, alto, bajo, ancho. Y el famoso científico Alberto Einstein en 1941, 42, más o menos ya la teoría famosa de la relatividad E igual a mc al cuadrado, la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, estaba estableciendo la cuarta dimensión, que es el tiempo. Entonces vivimos bajo cuatro dimensiones. Repito, altura, anchura, lo bajo y el tiempo, las cuatro dimensiones. Estas cuatro dimensiones nos hacen ser seres cuadrimensionales. ¿Qué significa esto? Que estamos bajo un cosmos o bajo un universo que está funcionando con leyes cósmicas, como la ley del electromagnetismo, la ley de la gravitación, la ley de la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Y estas leyes se aplican a nosotros. En otras palabras, la fuerza y la gravedad que descubrió Isaac Newton. Si tú vas caminando por una ladera y hay un abismo y te caes, eres atraído hacia el centro de la tierra por el simple hecho que todos los objetos más pesados que el aire son atraídos al centro de la tierra. Una vez Isaac Newton estaba viendo un árbol de manzanas y cayó una manzana y comenzó a preguntarse por qué la manzana cae, por qué es atraída hacia el centro de la tierra. Y de ahí vino su famosa teoría de la gravitación que se convirtió en una ley. Tenemos también la ley del electromagnetismo. El espectro electromagnético es algo que rodea el planeta tierra y todos nosotros que encontramos debajo de la atmósfera nos podemos comunicar. En otras palabras, si nos salimos del planeta tierra en una nave y nos vamos a la luna, estamos saliéndonos del espectro electromagnético que rodea la tierra. Esta ley de la gravedad y del electromagnetismo ya no funciona saliéndonos de la atmósfera. Entonces allá arriba en la luna o en Marte, yo voy a traer una escafandra, ¿verdad? Y me imagino que Marta, mi esposa, el día que nos... Si me acompañara, ¿verdad? El hecho de que estamos imaginando nada más que estamos en la luna, no vamos a por ni besarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una escafandra y porque no nos podemos comunicar. Ya en la luna no viaja por ondas el sonido. Bueno, entonces estamos en otra dimensión donde las leyes de la tierra no se aplican saliendo de la atmósfera. Entonces, cuando Dios nos vaya a resucitar nuestro nuevo cuerpo, lo vamos a ver a continuación con muchos detalles y esto es muy importante porque nosotros no vamos a estar ya sujetos a las leyes que rigen actualmente el mundo de las cuatro dimensiones y de las leyes cósmicas que Dios estableció durante todo el tiempo que este planeta Tierra dure hasta el reino milenial. ¿Se acuerdan cuando Cristo caminó sobre las aguas? ¿Qué fue lo que hizo Jesús al caminar sobre las aguas? No se hundía. En otras palabras, Él estaba venciendo, ¿qué cosa? La ley de la gravedad. Porque la ley de la gravedad, si cualquiera de nosotros tratamos de caminar sobre el agua, nos vamos a hundir. Pero Cristo vino a demostrar que Él tenía el poder de vencer las leyes de la gravedad. Así que cuando Él hizo todos estos milagros, Él estaba venciendo la ley de la gravedad. Cuando Cristo ascendió al cielo, Hechos 1, versículo 5 en adelante, ¿se acuerdan que se despidió de los discípulos? Dijo, bueno, ya me voy y volveré otra vez por ustedes algún tiempo futuro. Cristo venció la ley de la gravedad porque se elevó y ascendió hacia el tercer cielo. Entonces Jesús venía a este mundo a demostrarnos que Él podía también tener el control sobre las leyes que su Padre estableció, pero que sin embargo, cuando nosotros resucitáramos, tendríamos un cuerpo semejante a el de Él cuando Él resucitó. Vamos pues a sorprendernos con esta interesante información. En Juan 19, versículo 34, dice la Biblia que cuando Jesús murió, Juan se acercó y uno de los soldados le abrió el costado con la lanza. En otras palabras, los crucificados, regularmente llegaba un soldado y le rompían los meniscos de las rodillas para que cayera el cuerpo. Y entonces ya la víctima, el crucificado, no podía respirar. El diafragma se les cerraba y morían de asfixia. Esto les garantizaba a los soldados que al bajarlos ya estaban completamente muertos. Pero, como estaba escrito en el Antiguo Testamento, que a Cristo no le iban a romper los huesos, cuando el centurión se acerca a la cruz y ve a Jesucristo, Él era experto en muertes. Era, imagínense nada más, un centurión era una persona que había matado ya más de 500 personas. Sabían perfectamente bien cuando una persona estaba muerta. Pero, el centurión dijo, por si las dudas, para no errarle, porque si dejaban a alguien vivo, ellos podían morir, agarró el centurión una lanza y se la atravesó. De aquí, del lado, al otro lado, de la izquierda, hacia la derecha. Y dice la Biblia que al instante salió sangre y agua. Esto nos muestra claramente que el cuerpo de Cristo, al morir, ya no tenía absolutamente ninguna gota de sangre. La cardiología moderna nos dice y establece que cuando la sangre se mezcla con el agua en una persona que ya ha muerto, es porque el pericardio es una capa que envuelve el corazón, nuestro corazón está envuelto por una capa que se llama pericardio, se rompió. Es como cuando una mujer va a dar luz, dicen, se le rompió la fuente. Entonces, esta fuente o este pericardio que está cubriendo el corazón y las arterias principales, la aorta, etcétera, etcétera, ya estaba demostrado al salir de sangre con agua que Cristo no había sido escondido, como muchos han argumentado, sino que realmente Él no tenía sangre. Entonces, la primera cuestión que podemos resolver es nuestro cuerpo resucitado, por favor apúntalo, número uno, no tendrá sangre. Ahorita, dice la Biblia en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, que la vida de la carne está en la sangre. En otras palabras, ahorita lo que hace y que mueve realmente nuestro metabolismo, pues es la sangre que circula de la punta del dedo gordo del pie hasta la punta de la cabeza y el corazón la bombea y al expulsar la sangre, corre la sangre por todo en su cuerpo, regresa otra vez y recoge todos los minerales, todas las cosas que nos comimos, tenemos el medio de eliminación, pero la sangre es vital ahorita. Una persona no puede vivir con menos de dos litros o tres litros de sangre que el derrame porque en ese momento sucumbe y es una persona muerta. En segundo lugar, veamos la segunda característica del cuerpo glorificado que vamos a tener cuando Cristo regrese. En el capítulo 24 de Lucas encontramos algo tremendo. Versículo 36. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo Shalom, que se traduce paz. Paz a ustedes. La palabra Shalom es una palabra interesantísima en la Biblia porque cuando tú aprendes hebreo vas a descubrir que las palabras en hebreo, aparte que tienen un número cada letra, además significan cinco, seis o siete cosas. O sea, la palabra Shalom significa paz, prosperidad, seguridad, bienestar, tranquilidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Jesús les dice paz a ustedes, es la condición en la que Cristo quiere que nosotros vivamos, que vivamos en un estado de tranquilidad, un estado de confianza, de seguridad, no estresados, no ansiosos por el día de mañana que vamos a comer, que va a pasar, que el petróleo, que el peso cayó, que las guerras, etcétera, etcétera. Esto nos impide concentrarnos y enfocarnos en Jesucristo. La paz es el estado perfecto del alma humana. Entonces, Jesucristo les dice Shalom, tranquilos, y entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Y él les dijo, ¿por qué están turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpen, o sea, tóquenme, toquen mi cuerpo y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Más adelante, Cristo, cuando se juntaron los discípulos en un cuarto, recuerdan ustedes que atravesó la pared. El cuerpo de Cristo tenía la característica, lo vamos a ver en tercer lugar, de poder desmaterializarse. Entonces, atraviesa la pared y Tomás, el escéptico de los doce apóstoles, el dídimo, como le llamaban, había dicho anteriormente, hasta que yo no ponga mis manos en sus manos y pueda meter mi mano en su costado donde la lanza le atravesó, yo no voy a poder creer. Entonces, Cristo se aparece en el cuarto y a quién creen que llama primero. Pues al apóstol Tomás, ven para acá, Tom y voy y pon tu mano en mis manos y pon tu mano en mi costado. Escuchen, atención, cuando Tomás tocó la mano de Jesucristo no la atravesó. Vuelvo a repetir, Jesús les dijo anteriormente, un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Entonces, Tomás tocó algo sólido y también tocó algo sólido cuando tocó la herida o el costado que aún traía Jesús la herida ya con el cuerpo resucitado. Alguien me ha preguntado por qué mantenía Cristo sus heridas porque es la única cosa que en el cielo se recordará que nosotros hicimos. Nosotros fuimos los culpables de las heridas de Jesús por nuestros pecados. Nos recordará tal vez eternamente el precio tan grande que Él pagó para que pudiéramos vivir eternamente con Él. Entonces, la segunda cosa es que Jesucristo les dice toquen y palmen y en el versículo cuarenta y uno les dijo tienen algo de comer entonces le dieron parte de un pez asado y un pan de miel. En segundo lugar, el cuerpo resucitado número uno no tendrá sangre número dos vamos a poder seguir comiendo. No sabemos qué sistema digestivo va a tener sistema cardiovascular yo creo que ya corazón no vamos a tener porque la función del corazón es bombear la sangre y como ya no vamos a tener sangre pues no sé verdad pero Dios es todopoderoso para crear dentro de nosotros un organismo donde sí vamos a tener intestinos o tal vez alguna forma de poder digerir los alimentos como Cristo los digerió. En tercer lugar como ya vimos pues Cristo atraviesa la pared y al mismo tiempo que Cristo atraviesa la pared la composición molecular de la pared no hizo que Cristo se estrellara con ella y ahorita agarro y le hago así a este esta mesa o trato a través una pared o tú también y nos vamos a dar un frentazo nos vamos a descalabrar porque las moléculas y los átomos de nuestra composición atómica son más gruesos que la composición molecular que forma una pared sólida entonces el cuerpo de Cristo estaba formado molecular y atómicamente de una forma completamente diferente a la de nosotros en tercer lugar apúntalo el cuerpo resucitado de Jesucristo podía materializarse y desmaterializarse a voluntad podía atravesar paredes y ya no había ningún objeto en el mundo cósmico en las leyes que vivimos que lo pudiera detener en cuarto lugar vemos nosotros que tampoco el cuerpo de Cristo estaba sujeto a la ley de la gravedad cuando él ascendió a los cielos hechos 1 del 6 al 11 pudo vencer la ley de la gravedad y elevarse hasta arriba y vemos nosotros en último lugar en Filipenses capítulo 3 que dice la Biblia de una forma maravillosa versículo 20 y 21 para ya quitar cualquier duda de que nuestro cuerpo va a ser igual al de Jesucristo resucitado dice el apóstol Pablo Filipenses 3 20 y 21 nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra o sea va a haber un cambio total una metamorfosis en nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya cuando resucitemos Dios va a operar el milagro de transformar cambiar efectuar una metamorfosis radical en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo sea semejante igual al cuerpo de Cristo cuando él resucitó y dice la Biblia a continuación por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas en otras palabras el poder que mantiene la cohesión de la materia tú agarras un microscopio y te asomas y vemos ahí el mundo subatómico el mundo microscópico y vemos un átomo alrededor protones electrones neutrones etcétera etcétera girando a una velocidad vertiginosa les preguntamos a nuestros amigos ateos o físicos matemáticos que escuchan estas conferencias o que tal vez están poniendo atención a ellas nunca te has preguntado quién mantiene esa cohesión porque hay una ley física que dice que cuando tú empujas un objeto es proporcional la velocidad a la fuerza que tú le aplicas si yo tengo una canica y le hago así a la canica sale disparada con una fuerza pero la canica se tiene que detener ¿por qué? porque la fuerza que le apliqué tiene un límite si agarras una flecha con un arco y la disparas la flecha sale hace una parábola y se cae no continúa perpetuamente la flecha ni tampoco la canica y la tierra de la misma forma gira sobre su eje en 24 horas y la pregunta es a los átomos y a la tierra ¿qué fuerza se encuentra detrás para que no se detenga? ¿qué hace que se mantenga esa velocidad en los átomos que hace que la tierra continúe girando sobre su eje en 24 horas y no se detenga? está violando una ley de la física entonces nos damos cuenta que la Biblia nos contesta esto la resurrección de nuestro cuerpo va a ser exactamente con el mismo poder con el cual Dios mantiene la cohesión molecular esto es asombroso y esto es maravilloso bueno y podemos nosotros en penúltimo lugar tener algunas comparaciones para ya poder cerrar esto con un broche de oro entre el rapto y la segunda venida muchos cristianos han confundido y han dicho que el rapto y la segunda venida son el mismo evento y que va a suceder al final de la tribulación por lo cual vamos a atravesar la tribulación pero nos encontramos con que esta teoría porque es una teoría no tiene absolutamente ningún peso teológico con las doctrinas y con la revelación que podemos encontrar en la Biblia a continuación cuando la Biblia no nos revela el tiempo exacto del rapto implica dice nadie lo sabe ni los ángeles del cielo vendrá inesperadamente uno estará en el campo y será dejado estarán dos dormidos uno será quedado dormido otro no otros a lo mejor los dos si se van a ir pero está dándonos a entender que el rapto va a ser una cosa tan rápida como dice en primera de Corintios 15 51 y 52 en una fracción de segundo el parpadeo de nuestros ojos de repente personas van a voltear y ya no van a estar los bebés en los sanatorios aviones que van a tener que estrellarse porque el piloto desapareció conductores en los camiones también estrellando un conflicto en las carreteras una confusión de los medios de comunicación en los noticieros por todos lados ya nos imaginamos hablando especulando qué les pasó desaparición millones de personas en el mundo etcétera etcétera y otros pues desde luego que van a tener que concluir tenemos que darle una explicación al mundo se los llevaron los extraterrestres bueno esta es la situación que va a enfrentar el mundo dentro de algunas tal vez semanas o algunos meses pero por ejemplo en el rapto Cristo no tocará sus pies en el mundo dice la Biblia primera salonicenses 4 y 6 y 7 que en el aire nos resucitarán los muertos que ya murieron en él y nosotros que quedamos seremos arrebatados o sea transformados sin morir seremos la primera generación espero que seamos nosotros y casi estoy seguro que somos nosotros que no vamos a gustar lo que es morir en una brisa de los ojos seremos transformados y en el cielo vamos a encontrarnos con él vean ustedes la comparación en el libro de Zacarías en el antiguo testamento capítulo 14 lo que la Biblia dice acerca de la segunda venida de Jesucristo Zacarías capítulo 14 versículo del 1 al 4 en aquel día de Jehová viene o viene el día de Jehová y serán repartidos tus despojos reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada versículo 3 saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla versículo 4 atención y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos en la segunda venida de Cristo ya no va a ser en el aire él desciende junto con todos nosotros lo vamos a ver ya venimos con él en la segunda venida y pone sus pies en el monte de los olivos donde él fue crucificado que está enfrente de Jerusalén dice el versículo 4 al oriente y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur cuando Cristo venga se abrirá una cruz en la tierra esto es impresionante va a haber una zanja inmensísima no sabemos no dice de cuántos metros o cuántos kilómetros pero va a ser de norte a sur y de a este o a oeste va a ser una cruz inmensa la que Cristo va a ser cuando él descienda a sus pies en el monte de los olivos en el arrebatamiento no es así en segundo lugar el rapto es inminente no sabemos a qué hora ni en qué momento la segunda venida Mateo 24 42 a 44 1 versículos 4 y 5 la Biblia nos muestra que vendrán fenómenos cósmicos el sol se oscurecerá la luna se oscurecerá en su resplandor y verán la señal verán la señal del Hijo del Hombre todos los seres humanos no solamente los cristianos en el arrebatamiento nos vamos únicamente los cristianos ya lo vimos de Pentecostés a nuestros días los santos del Antiguo Testamento resucitarán hasta la segunda venida Daniel 12 del 1 al 3 en tercer lugar el rapto será una necesidad imprescindible para que Dios termine con Israel porque el rapto pertenece al tiempo en el que la iglesia tiene que desaparecer para que la semana 70 de Daniel Daniel 9 del 24 al 27 trate con los últimos siete años que quedaron pendientes cuando Cristo resucitó rechazó a Israel se acuerdan y dijo no me verán hasta que llegan Baruj Hashem Madonai Eloheium en el hebreo no me verán hasta que llegan alabado sea el nombre del Señor hasta ese momento le reconocerán en la tribulación en el rapto no es más que para todos los que estamos en el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo judíos griegos italianos mexicanos ahora la iglesia está formada por todos pero Dios no ha terminado con Israel Romanos 9 10 y 11 y Dios va a terminar con el Israel étnico y nacional como le prometió a Abraham en el capítulo 12 del Génesis y en cuarto lugar antes de la segunda venida de Cristo se tiene que llevar a cabo el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero si vemos Apocalipsis 19 cuando Jesucristo desciende como Rey de Reyes y Señor de Señores antes de la segunda venida de Cristo estamos en el cielo celebrando las bodas del Cordero si el rapto y la segunda venida fueran lo mismo pregunta cuando se llevará a cabo el tribunal de Cristo que será cuando Dios nos entregará los premios las coronas de la vida las coronas de las tentaciones etcétera muchos perderán las coronas 1 Corintios 3 del 10 al 12 donde muchos sufrirán pérdida no van a perder la salvación pero van a perder puestos de autoridad en la próxima vida pero todo esto se lleva entre el rapto y la segunda venida si el rapto y la segunda venida es lo mismo cuando entonces se llevaría a cabo el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero para que cuando nosotros bajemos con Cristo en la segunda venida ya venimos después de las bodas del Cordero a reinar con él durante mil años que es el reino que Dios nos ha preparado para todos aquellos que durante esta vida serán fieles hasta la muerte por eso la Biblia termina diciendo los que vencieren capítulo 2 y 3 de Apocalipsis los que vencieren los que vencieren los que vencieren y primera de Juan 5 de 4 al 5 dice la Biblia quienes son los que han vencido sino los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios los que hemos nacido de nuevo los que sentimos ya en el espíritu que el mundo se acerca finalmente a las profecías predichas por los profetas hebreos hace más de 2.500 años y donde estamos viviendo un tiempo preciosísimo que Dios nos da nos regala el oxígeno que estamos respirando cada día saliendo de victoria en victoria en Cristo Jesús animándonos de que Él nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar y siempre alentándonos a que vivamos para Él no quisieras tú en este momento donde tú te encuentras decirle estas palabras a Dios con todo tu corazón y asegurarte en este momento te puedes asegurar la Biblia nos dice que Dios nos da la seguridad de tener la vida eterna y tú puedes en este momento tal vez estás con tu esposa ustedes muchachos están ahorita con sus padres ahí en su casa recluidos enjaulados encarcelados como muchísimos millones de gente están actualmente en el mundo desgraciadamente dile a Dios con todo tu corazón no lo desaproveches tal vez tal vez ahora que acabe todo esto no vas a tener la oportunidad porque nunca nadie sabe si mañana va a poder vivir dice Santiago 4 vamos ustedes los que dicen pues mañana vamos a hacer esto y nos vamos a ir de vacaciones ahora en junio y vamos a ir aquello cuando no sabéis si tal vez hoy es el último día que Dios nos ha concedido para que podamos vivir y poder abrirle nuestro corazón y decirle con todas las fuerzas de nuestra alma estas palabras Señor te doy las gracias por tu palabra gracias porque en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados gracias porque a los tres días resucitaste de los muertos y porque ahora como yo sé que vives y que venciste la muerte te pido que entres a mi corazón te recibo como mi Señor y mi Salvador y por haberme dado el perdón inmerecido de mis pecados gracias a que tú en la cruz pagaste en mi lugar gracias porque ahora tengo la vida eterna y en el momento en el que yo muera en el momento en que tú determines que me vas a llevar a casa yo ya estaré listo y moriré en paz sabiendo que vendrán tus ángeles a recibirme para llevarme en tu presencia en el nombre de Jesús Amén que Dios los bendiga Amén